En la recta final de geometría vamos ahora a especificar cosas referente a los círculos, la circunferencia, el área de una sección circular, la longitud de una sección que también sea circular y cómo pueden estar involucrados ciertos ángulos dentro de la circunferencia para engranar perfectamente con la parte que vimos de las rectas y ángulos dentro de un triángulo como está relacionado con circunferencias esto también es de mucha utilidad para la parte práctica Sin más que agregar, empecemos A medida que voy avanzando voy a ir haciendo ciertos dibujitos y espero que vayan quedando acordes y decentes para el trabajo Para estar relacionando lo que sería la circunferencia suponiendo que esta de acá sería nuestra circunferencia inicial con la que vamos a trabajar Aquí nosotros dijimos en videos anteriores que el área tiene una condición No, que si el área del círculo ya sabemos que es pi por el radio al cuadrado y que la longitud de la circunferencia es 2pi por r Esa condición quiero acotar algo Esto es en el caso de que sea la circunferencia completa Es decir, que estamos hablando de 360 grados que es lo mismo a trabajarlo como 2pi cuando hablamos en radianes ¿Te acuerdas? Entonces, así como vimos allá que hay una relación entre grados y radianes aquí lo vamos a utilizar mucho Si yo te digo a ti, mira, no, yo no quiero el área de la circunferencia completa yo quiero el área de la mitad solamente la mitad de la circunferencia tendrías que dividir esto a la mitad quedaría que pi r cuadrado sobre 2 y la longitud de ir de este punto a este punto no sería dos veces esto sino 2pi por r sobre 2 porque es la mitad y aquí mira que se cancela este 2 con este 2 y te quedaría que el área de la mitad sería esto y la longitud de la mitad sería esto Pero, ¿de qué forma podríamos trabajarlo de manera genérica? Ahí también está el detalle Atención a esto Si a ti te dicen ahora estás comiendo una pizza y quieres la sección circular de lo que sería el área de esa sección circular de la pizza de esa porción yo agarré esta pizza y se picó en esta porción y sé cuánto es este ángulo este ángulo lo conozco yo Entonces, el área de cualquier sección circular tú la puedes trabajar de la siguiente forma tú agarras el ángulo lo multiplicas por el radio al cuadrado porque el área está relacionada con el radio al cuadrado pero el ángulo lo divides entre 2 Mira que no importa cuál sea la sección circular si tú lo piensas así el área siempre va a estar enfocada en ello ¿Ok? Ahora bien Si yo te digo a ti Mira quiero el área de la mitad de la pizza el ángulo en la mitad es 180 grados aquí trabájalo con radianes ¿Ok? Aquí no vamos a trabajar con grados sino con radianes Mira que la expresión como está relacionada con pi aquí se trabaja con radianes y estamos hablando de que esto es para 2 pi en que sería la vuelta completa 2 pi radianes Aquí si es media vuelta mira que sería pi por el radio al cuadrado dividido a 2 que es lo que te dije ahorita que era entre la mitad Ah bueno el ángulo en el círculo completo ¿Cuánto es? 2 pi Si tú pones aquí 2 pi 2 pi por el radio al cuadrado entre 2 2 con 2 se cancela y queda pi por el radio al cuadrado Esta expresión es mucho más genérica que esta de acá porque esta independientemente de la porción del círculo tú vas a poder sacar el área de esa sección circular ¿De acuerdo? Entonces te invito a que tengas esto presente Ahora para la longitud si depende del ángulo tú haces la relación puedes hacer hasta una regla de 3 si quieres si la longitud completa de la circunferencia cuando el ángulo es 360 grados que es 2 pi da tanto para 60 grados que es pi tercio ¿Cuánto sería? Entonces la longitud simplemente la vas llevando por una relación digamos de lo que es la longitud completa para una porción solamente ¿Ok? Ahora algo que sí quiero empezar a trabajar acá son los ángulos internos los ángulos internos dentro de una circunferencia asumiendo que este punto que está aquí es oh vamos a aprovechar este dibujo ese ángulo que acabamos de marcar allí si este es el centro este ángulo que está aquí vamos a marcarlo acá en rojo es exactamente igual a la longitud que tendrías aquí al hacer este movimiento de hecho cuando hablamos de los radianes cuando expliqué que era un radian se utilizaba este concepto esta longitud es exactamente esta misma por eso se conoce como radian de hecho porque este ángulo equivale al radio de la circunferencia pero esto si hablamos de que esta longitud es X el valor de X es igual al ángulo que tú tienes acá adentro esto es una relación principal para los ángulos internos en una circunferencia ahora imagínate que yo tengo por ejemplo este círculo ahora y tenemos un ángulo interno pero no está en el centro está en un borde y tenemos estas rectas y tú quieres saber cuánto cuánto será ese ángulo alfa nuevo entonces tú dices mira pero es que ahora tengo un ángulo allí no sabemos eso no pasa por el centro en ningún lado pero lo que sí sabemos es que está conectado con este arco mira estaría conectado con este arco de acá que vamos a llamar ahora X en este ejemplo y hay una relación directa aquí el valor de X si tú te paras aquí y caminas de aquí hasta acá tú 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 llegas hasta acá es el doble de la distancia del valor de alfa ojo el ángulo el vértice en este caso está montado sobre la circunferencia el valor de X es igual a dos veces el valor de alfa y tendríamos una segunda condición a partir de allí empezamos a mostrar ejemplos y situaciones para los círculos dentro de una circunferencia para los ángulos dentro de una circunferencia ahí me enrede la lengua vamos a colocar otro círculo acá mira este tercero esto va a ser otro ejemplo sin pasar por el centro ojo sin pasar por el centro mira esto tienes esta recta y tienes esta otra el centro estaría como por aquí cierto entonces eso no tiene nada que ver con el centro en geometría al principio bueno todavía estamos en geometría al principio cuando hablamos de ángulos opuestos por el vértice tú puedes concluir aquí efectivamente que este ángulo acá que es alfa es exactamente este ángulo acá que es alfa pero lo que no puedes decir es que este ángulo es igual a este arco porque eso es solamente si estás en el centro ok aquí este ángulo no es realmente igual al arco porque no está en el centro al igual de este lado cuando tenemos este arco aquí ok ahora vamos a ponerle nombre a esto esto lo vamos a llamar x esto lo vamos a llamar y el valor de alfa está conectado con esas longitudes de esos arcos tiene una relación en particular y se le conoce como la semisuma cuando dice semisuma es como el promedio entre las dos cantidades tú sumas las cantidades y lo divides entre dos el valor de alfa que no importa si piensas en el de la derecha o el de la izquierda porque es el mismo al final es agarra esta longitud que es x súmale esta otra longitud que es y y a eso lo divides entre dos ese resultado conociendo esto y conociendo esto vas a tener quien es alfa entonces hasta ahora tenemos tres situaciones para ángulos internos en una circunferencia como se trabajaría y todos estos son longitudes ojo no estamos trabajando con áreas ok entonces pilas con eso y este cuidado que lo del área de la sección circular que te escribió hace un momento que era alfa medios por el radio al cuadrado esa área de la porción de pizza el slice esa área de la sección circular aplica solamente para estos casos cuando el vértice está en el centro de la circunferencia cuando picas una pizza por ejemplo aquí ya no aplica de hecho este que está aquí mira que puede verse como un caso particular de este que está acá mira que si este lo estiramos hasta acá y este lo estiramos hasta acá ese ángulo alfa que tienes allí es igual a este ángulo alfa que tienes acá y este valor que está acá entonces también debería ser x si hablamos de que alfa es la semisuma trabajándolo así pasando por el origen mira que el valor de alfa que es el ángulo sería este más este x más x sobre 2 si o no semisuma pero si este valor es igual a este valor x más x entre 2 mira que te queda 2x medios y te queda que es x alfa es igual a x es lo que concluimos aquí arriba si pasa por el centro esto es un caso particular de esto si entonces allí tendríamos ese tercer caso vamos a hacer aquí el cuarto caso vamos a tratar vamos a hacer otro dibujito acá el cuarto caso es si el ángulo está por fuera del círculo aquí todos hasta ahora están dentro del círculo si está por fuera del círculo sería algo así mira viene por aquí y viene por acá ese ángulo fuera del círculo tú lo puedes conseguir también vamos a llamarlo alfa ese ángulo que está por fuera del círculo tú lo puedes conseguir ¿qué necesitas? las longitudes de los arcos por donde ella cortó ¿cuáles? este de acá mira que si tú tienes esta longitud de acá vamos a llamarlo x y tienes esta longitud de acá que vamos a llamar y si tú tienes esas dos longitudes consigues cuánto es este alfa para recordarlo de manera práctica es si aquí el ángulo estando interno estos dos arcos era la semisuma aquí sería la semidiferencia ¿ok? aquí haces la diferencia y lo divides entre dos es decir que ese ángulo alfa sería agarrar el valor de x y el valor de y y restarla el más grande menos el más pequeño si haces la diferencia al revés el ángulo te queda negativo y no tendría sentido el más grande menos el más pequeño y lo divides entre dos de esa manera consigues así quien sería el valor de alfa entonces mira con esta situación aquí no importa si esto pasa por el centro o si no pasa esto aplica en toda situación ¿ok? ahora imagínate que una de estas rectas sea tangente a la circunferencia tangente es que toca la circunferencia en un solo punto vamos a ver otro caso si tú tienes por ejemplo acá esta circunferencia ¿ok? tienes esta circunferencia acá y tienes por ejemplo esta línea que es tangente la toca en un solo punto y tienes esta línea que viene así ¿de acuerdo? tú podrías sin problema saber imagínate por un momento que yo te dijera no trázate esta línea por acá pasando por este punto pero lo que estamos buscando es el ángulo que hay desde aquí hasta esa recta que es tangente tú puedes buscar ¿cuánto sería este ángulo? aquí ¿cómo poder calcular ese ángulo que está allí? mira si tú sabes cuál es el arco vamos a pintar esto en azul si tú sabes cuál es el arco que hay desde el punto de tangencia hasta el punto donde corta la circunferencia esa recta vamos a llamar a esto X ¿ok? vamos a llamar a esto X y ese ángulo alfa que lo tenemos acá allí hay una relación cuando tú te paras aquí a recorrer esta distancia te vas a percatar que esa distancia es el doble de ese ángulo al final si tú te lo traes al centro mira que si tú te lo traes aquí al centro si te lo traes para acá ese ángulo es exactamente este mismo que sería X acá ¿sí? lo vimos en los primeros en los primeros ejemplos ahora el valor de X va a ser dos veces el valor del ángulo alfa o es lo mismo decir que el valor de alfa sería el valor de X partido a la mitad esa es otra relación que quiero que tengamos ahí presente ya el resto de las condiciones para la parte de geometría cómo llevarlo de manera práctica es clave aquí ojo con esto que es el centro esta distancia es exactamente esta misma si esto corta ¿sabes cuánto es este valor de alfa? ojo el valor de alfa es hasta la recta que es de tangencia si está por fuera simplemente son restas de arcos entre dos ya dependiendo de cómo se hace ese arco es clave para nosotros ahora bien mira que si está estando por fuera por si acaso que lo había borrado pero tú puedes trabajarlo así si está por fuera y quisiera saber cuánto es este ángulo que hay acá ¿si? este ángulo que está acá que vamos a llamar ahora beta los arcos que están involucrados porque es tangente sería de aquí a acá que es el azul que es X y de aquí a acá que es el rojo que vamos a llamar Y entonces ese corte que tienes acá que es X y este corte que tienes acá que es Y donde está el punto de tangencia pues le aplicas esto mismo a X le restas Y y lo divides entre dos y te das este ángulo que está aquí afuerita es un caso particular de esto ahora bien mira que las condiciones para los círculos o bueno mejor dicho los ángulos internos en una circunferencia están relacionados con geometría entonces la idea es que tú tengas claro a nivel geométrico lo que eran las rectas y puntos notables en un triángulo que si tienes el circuncentro ortocentro y eso va cruzándose cómo poder relacionarlo en la parte práctica lo profundizamos esto también lo vamos a necesitar en geometría analítica cuando hablemos de la ecuación de la circunferencia ya no vamos a dibujarle ya sino que vamos a tener la ecuación de una circunferencia las rectas tangentes a una circunferencia esa recta cómo se puede trabajar y ya si lo conectamos con geometría pues sabemos cuánto miden ciertos ángulos va a ser un engranaje perfecto con esto cerramos entonces el vídeo de lo que serían ángulos y longitudes también áreas para en el caso de círculos de todo lo que es la figura de la circunferencia el borde superficie es círculo no se te olvide de eso espero que te haya gustado que haya quedado súper claro deja un comentario deja un like ahí lo que tú quieras va a ser positivo para nosotros porque de esa manera también nos estás apoyando dejando ahí comentarios suscribiéndote también activando las notificaciones para estar pendiente de todas las publicaciones y en epsilonacademy.com la parte práctica espero entonces nos vemos en el próximo vídeo espero que te haya gustado chao